Hola bellas, ¿cómo están? Este video trata de labiales pero para esta temporada de otoño e invierno pero no voy a hablar de los labiales típicos que todo el mundo menciona como lo que son Flora Fabulous, Heroin, D.Va, Black Cherry de Milani, Cherry Picking de Water and Wild no les voy a mencionar ninguno de esos labiales ni lo verán porque estoy segura que ustedes saben ya de esos labiales son súper conocidos, esos labiales todas ustedes lo conocen, estoy segura, Heroin es súper famoso voy a hablarles de labiales Bumpy como el que traigo ahora mismo los labios a mí me encanta y espero que ustedes estén bien, tengo labiales de farmacia también como alta gama y lo mejor de todo es que pueden adquirir todavía estos labiales, traté de no escoger labiales que son limited edition y si los que yo menciono en este video son edición limitada y no pudiste conseguirlo entonces estás perdida porque estos labiales yo los he mencionado por todos lados tengo dos canales que sí en Instagram, en Facebook, en mi Facebook personal así que si no sabes de estos labiales no has estado viendo mis vlogs ni mis videos así que vamos a comenzar el primero se llama Mutterhead esto se llama Set of Lipsticks, es de la marca Kat Von D sí, estos son un mini, vienen nueve en un paquetito esta es la versión mini que viene así en un set como para los holidays o las fiestas o así, si quieres regalarlo entonces este es el primero esto es bien pequeñito mate, tú lo ves y se ve como un labial oscuro ok, esto yo lo traigo combinado con otro no es bello se ve ahora en la cámara negro pero no es negro entonces este es el primero Mutterhead, mi favorito fue la razón porque compré todo ese set de labiales mini en Sephora, es donde los pueden adquirir porque de verdad este color es súper hermoso algo, no sé, nuevo el segundo 6.95 Divine Wine estos son los nuevos de Maybelline es la colección mate yo les he hablado muchísimo de estos labiales las que siguen lo que hago saben de estos labiales y estos son de la línea permanente así que no van para ningún lado si no los encuentran, búsquenlos en Target que es donde los tienen ok, ese es el segundo color este es mate súper cremosito no reseca los labios es súper lindo este color este es mi favorito este es de Wet n Wild este es Urban Night pero es de la colección mate que tiraron ellos para otoño yo les hablé de esto también así que es el tercer color súper bonito no reseca los labios el empaque es mate alguien tiene que comunicarse con Wet n Wild y decirles que les cambie la tapa porque nadie a nadie le gusta la tapa el cuarto color es de MAC Fashion Revival esto también lo pueden conseguir todavía es mate es un color muy único es mate pero no se siente no reseca los labios para nada es precioso esta línea lo estaban comparando mucho con Revel pero Revel es único súper diferente no se parecen en nada el próximo Tempt Seduction de Cover Girl yo amo estos labiares fueron de los primeros labiales que compré cuando empecé mi loca colección y este ya es ese este dura demasiado los labios de verdad y estos estos los pueden encontrar en cualquier farmacia en Walmart este otro yo le hice todo un video estoy segura Enchanted Ruby que es mate de la colección que sacó Milani en el 2015 vienen más colores súper bonito ahí está y este que es un must have de verdad Too Faced Melted y este se llama Very Melted Berry este labial a mí me encanta huele súper rico esta es la versión mini venía en un paquetito que también se los mostré en mi segundo canal Melted y tiene la esponjita huele súper rico esto este es mi color favorito de verdad lo amo y ya por último dos de Wet n Wild Vertex Boulevard mate también este es un color como uva súper bonito este color me encanta súper bumpy yo sé que las mayorías son como vino rojos pero el último Vamp It Up que es el que trae combinado con Motherhead de Kat Von D no se parece no se compara con ninguno esto parece negro pero no es completamente negro ahí está Rebel no puede faltar en la colección de ninguna chica si te gustan los labios así bien bumpy oscuros este es otra cosa aquí está Rebel espero que este video les sirva para rockear ese labial así bien bumpy como bien dork a mí me encanta y si quieren cualquier otro video acerca de labiales no sé quizás moraditos o quizás de una sola marca como Wear and Wild cualquier marca que quieran ver me dejan saber en los comentarios y besotes con esta Rebel y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!